Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ir para quedando en casita y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, bueno, pues vamos, un poco, un vídeo de curiosidades, ¿vale? En el que vamos a ver, pues bueno, la etnia de varios personajes de aquí del WoW, ¿vale? Sí que bueno deciros que esto que vais a ver ahora a continuación, este sacado del usuario Kalindorir en Instagram, ¿vale? Y nada, os dejaré el enlace abajo si puedo para que le echéis un vistacillo, va poniendo así muchas cosas del WoW y tal, ahí por Instagram y esta es una de esas cosas, ¿no? Entonces lo vi curioso y digo, pues mira, vamos, lo voy a enseñar, lo vamos a ir comentando y a ver qué os parece, cómo lo veis y tal, ¿vale? Es eso, ¿no? De diferentes personajes, pues un poco, por los rasgos de la cara y tal, pues a ver, bueno, de la cara o de otras partes pues más o menos de qué tipo, de qué etnia podrían ser o de qué raza, ¿no? De qué país podrían ser varios personajes de estos, ¿vale? Vamos a empezar por Illidan, aquí la tenéis, ¿vale? Pues como veis, ¿no? Cogiendo, pues eso, las facciones, los rasgos de la cara, pues nos dice que Illidan tiene un 48% de rasgos egipcios, ¿vale? Un 35% polacos, un 12% del Vaticano y un 5% canadiense, ¿vale? O sea que sí que nos queda, sobre todo, pues eso, que fijarse el distinto, ¿no? ¿Quién me iba a pensar? Esto, bueno, a ver, será con algún tipo de aplicación o programilla de estos así que te mide las facciones, que lo habrá usado, pues eso, mirando a, poniéndose a los dibujos, a las imágenes de los personajes, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso. Y sí que eso, ¿no? Que de Egipto a Polonia, ¿no? Dices, joder, qué cosa más rara, ¿no? Pues ahí estaría Illidan, casi la mitad de Egipto, de Egipcio y luego, pues eso, polaco y del Vaticano. Ahí no está. Es curioso, es curioso cuanto menos, ¿vale? Vamos al siguiente. Aquí tenéis a Arzaz. Dices, pero bueno, Arzaz, ¿de dónde podría ser? Bueno, pues aquí lo sabéis. Arzaz tiene un 46% de italiano, ¿vale? Ese es por lo guarro, guarro, que vale, polices ahí, eso. Tiene un 44% de holandés, ¿vale? Un 7% de belga y un 3% de, ahí, de Arabia Saudí, ¿vale? Es curioso, es curioso. La verdad que es un vídeo curioso, ¿vale? O sea, vamos a decir, son curiosidades y, pues eso, cositas interesantes, ¿no? Del WoW. Pues ahí estaría, y Arzaz, tendría que haber dicho pero Uther, ayúdenme a purgar la ciudad, amigo. Y entonces igual Uther, sí, o he dicho Uther, Uther, para los profesionales, seguramente sí que le hubiese ayudado. Luego además, pues eso, también es ahí muy holandés, así que veremos a ver qué pasa con Arzaz. Vamos con el siguiente. Que sería Jaina, mirad Jaina. La verdad que Jaina sí, además ves que es de Boralus y dices, joder, Boralus parece que es así como muy, ¿no? Pues tiene un 43% de Grecia, o de griega, ¿vale? Un 37% de ucraniana, un 16% de Corea del Norte y un 4% de China. Dice, lo vemos a la misma, ¿no? Cómo se mezclan ahí esa griego, ucraniano, con Arzaz de repente, con chino, ¿no? Pero bueno, debe ser por los rojillos que los tiene un poquito más achinaos, o lo que sea, y lo otro, pues no sé de dónde sacarán los rasgos los griegos, no sé, no sé. No sé, yo simplemente os comento lo que vamos viendo, y ya por decir, si conocéis, pues o si tenéis constancia de cómo son los rasgos de cada zona, pues decís, ah, pues sí que es cierto que tiene rasgos griegos, pero igual en un 43%, yo diría que era un 38%, pues ya sacar vuestras conclusiones y tal, ¿vale? Pues eso, Jaina, medio griega, medio ucraniana, ahí estaría, vamos a poner el siguiente. Aquí lo tenemos, al gran Varian, miradlo el Varian, qué maquinote. Un 51% de ucraniano, cuidado, con Varian, ahí le veis, la verdad que ahí tiene una carita un poco de pena, pero bueno, 51% ucraniano, como os he dicho, 26% iraní, 22% chino, y 1% también de ahí, de Arabia Saudí. Ya veis, el ucraniano de Varian, ¿qué nos lo iba a decir, eh? Cuando decía tanto ahí, por acerot, por acerot, y ahora resulta que lo que es, es un ucraniano separatista de Rusia, seguro. Bueno, vamos con el siguiente, que el siguiente creo que ya tenía rasgos españoles, exactamente, era Garros, ahí estaría, Garros, tienen un 46% italiano, otro, que diría, pero, pero Varian, ¿por qué me queréis matar si yo solo quiero gobernar el mundo con el corazón de Isaac? Vale, eh, bueno, pues eso, Garros, un 46% italiano, un 41% español, debe ser por eso, por lo cabroncete que es, y la mala pipa que tiene, de ahí saca ese 41% español, eso por lo del calvo, bueno, o sea, no, muy bien, me está ahí pegado, me han dicho que ya está, español. Ahora tiene un 7% portugués y un 6% catarí, si es cierto que aquí, pues como ve, sí que más o menos es todo de la, más o menos de la misma zona, ¿no? Italia, España, Portugal, Qatar, un poco está todo más o menos más, eh, con, tiene más sentido, ¿no? En los otros hay casos, pues eso, que son como que muy, de una punta a otra del mundo, y que realmente nosotros veríamos, a simple vista, muy distintos, ¿no? Pero bueno, aquí estaría el bueno de Garros, ahí a tope, con su 46% italiano y 41% español, y cuidado que todavía hay además con español, eh. Bueno, el siguiente sería el amigo Anduin, Anduin, que ya veis que su padre resulta que era, eh, ucraniano, y él ha salido con un 54% de holandés, ¿vale? Eh, un 27% de alemán, un 11% sueco, y un 8% de finland, de finlandia, ¿vale? Finlandés, pues ahí estaría, ¿no? Sí que en este caso, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Que con el, con Garros, sí que bueno, pues así, el chavalito rubito, tal cual, ¿no? Pues es lo típico que diríamos, pues este es alemán, no este es sueco, pues efectivamente, ¿no? Anduin, aquí no, no, más o menos, pues eso, lo que nos podría parecer a nosotros, y acierta, ¿no? Con su estimación sobre raza. Vamos a ver el siguiente, aquí estaría el bueno de Brassion, Brassion yo creo que también aquí también acierta, más o menos, ¿no? Sobre todo le da un 46% de armenio, un 21% de alemán, 20% de suiza, ¿vale? Y un 13% americano, ¿ok? Eh, sí que a ver, sobre todo por lo de armenio, pues sí que tiene más asicara, ¿no? Luego ese 21% alemán, sí que también hay muchos alemanes ahí que siguen alemanes y Turquía, tal y cual, ¿no? Pues que están ahí, pero vamos, ahí está, Brassion, Brassion el armenio. Este, la verdad que, ya lo digo, es curioso, ¿eh? Cuando yo lo vi, además llevaba esto un par de días, y lo vi, digo, a ver si saco tiempo y se lo enseño, digo, porque a ver, yo sé que no todos tenéis Instagram, yo sé que aunque lo tengáis, a lo mejor no seguís a esta persona, lo que sea, y la verdad que va poniendo así cositas, sobre todo pone dibujos y tal, ¿no? Fanarts de estos que se dice del WoW, pero bueno, de vez en cuando pone así cosillas curiosas, y digo, pues mira, esto se lo voy a enseñar a ver qué, a ver qué les parece. A ver, pues, hacemos un último repasillo y nos va volviendo todo eso. Venga, Silvanas, oh, Silvanas. Silvanas resulta de un 52% de los emiratos árabes, ¿vale? Un 31% alemán, un 12% de Suiza, ¿vale? Y un 5% de Canadá, ahí veis. Tiene todo lo bueno aquí, la amiga Silvanas. De los emiratos, alemana, madre mía. Ya me decís, pues, ¿qué os parece? ¿Cómo lo caéis? Si está acertado, si no, si diríais que no, que Silvanas tiene más pinta de donde sea, ¿no? De donde sea, no vamos a decir en ningún sitio, no va a ser que alguien se pueda sentir ofendido. Pero vamos, ahí estaría lo que nos estiman por aquí, que podría ser, de dónde podría ser estas Silvanas, ¿vale? Y vamos ya con una curiosa, que es Alstrasza, ¿vale? Ahora no sé muy bien el porqué, a ver si estoy ya como para rematar, así como de una manera graciosa, simpática. De Alstrasza lo que vamos a ver sus facciones no es de la cara, ¿vale? Es del pecho. Entonces, diría, ¿de dónde es Alstrasza? Claro, sí es cierto que Alstrasza dice, a ver, es que es un gran aspecto, ¿de dónde va a ser? ¿A saber de dónde? Bueno, pues lo que ha usado para medir su nacionalidad o sus rasgos, como ya os digo, es el pecho. Y dice que tiene un pecho que es un 53% de Specia, ¿vale? Tiene un 30% finlandés, un 10% español y un 7% argentino, ¿vale? Ya me decís, pues si estáis de acuerdo, si no, la verdad, pues eso, aquí veis un poco la otra imagen, así en sí, ¿vale? Y eso, pues a ver si le veis esos porcentajes, si son acordes a la vida real, si no, como lo veis, ¿vale? Pero bueno, esto yo creo que ya lo digo, esto es un poco más así como de coña. Aún así, pues bueno, ya para terminar, pues es un repasillo, este, pues eso, de coña. Silvanas, de los Emiratos Árabes, hoy media Emiratos Alemana, bueno, por la mala leche quizá podría ser, ¿no? Ahí Alemana, y la, lo que he matado. Luego tenemos Abracion, sí que Armenio, sí que podría ser Alemán. Pues bueno, también ha tenido esos puntillos, pero bueno, sobre todo es Armenio, así que sí, le damos el visto bueno. A Anduin, 54%, bueno, básicamente, pues sí, el típico, el típico guiri que viene a, que va a Málaga, ¿no? A Torremolinos, a todos los sitios estos de playa, Nova Ibiza, Canarias, pues sí, se puede decir que Anduin es el típico guiri de aquí de España, ¿vale? Su 54% holandés, alemán 27, así que bien. Garros, que sea italiano o medio italiano, medio español. Podría ser, podría ser. Ya me habéis dicho si sí o si no. Varian, ucraniano, bueno, pues no lo sé, yo a mí como me decía tanto de Polacerot, me ha confundido, ¿no? Así que no sabría deciros si este puede ser ucraniano o no. Jaina, griega, sí que la veo, sí que la veo, que sea ucraniano también que tiene, no sé, no sé, es que realmente los rasgos ucranianos no es algo que haya visto yo mucho así, no que digas, oh, mira, ese es ucraniano seguro. Tampoco suele decir, mira, ser griego, pero sí que ser griego, piensas ahí en los barquitos, en tal y en cual, ¿no? Y dicen, boralos, y dices, ah, pues entonces sí. Venga, luego tenemos a Arzas, que de italiano o holandés, pues bueno, sí, o sea, Anduin sería los guiris cuando llegan a principios de junio o finales de mayo, y Anduin sería el guiris cuando se vaya, pues eso, finales de agosto o principios de septiembre, ¿no? O sea, por el holandés, lo de italiano, pues es eso, Garros tenía más o menos el mismo porcentaje de italiano y no les he visto yo mucho parecido, pero bueno. Y luego ya tenemos a Illidan, que tiene egipcio y polaco, sobre todo, y que bueno, pues ahí estaría. Ya me decís vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis? Si parecen, si no, y tal, ¿vale? Lo que queráis. Pues nada más, chicos, chicas, ya os digo, ahora simplemente un vídeo así curioso, ya me decís qué os ha parecido, si os ha molado y tal, pues eso, darle la manita, compartirlo con amigos, amigas, con todo el mundo, y yo me voy a ir diciendo, un beso, un saludo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.